¡Suscríbete al canal! Ser santo es elegir, ser amigo del Señor, viviendo y festejando aquello que Él nos da. El que es un santo triste, un triste santo es, servir a Dios alegre, esa es nuestra santidad. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, como Jesús lo quiere. Con dos grandes amigos, la Virgen y Jesús, ya no tenemos miedo, ¿quién puede hacernos mal? Hagamosle al pecado una guerra sin cesar, cumpliendo nuestro lema, morir más no pecar. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, como Jesús lo quiere. El juego y el estudio, el canto y la oración, lo de todos los días, vivido con amor. Allí Dios nos espera y nos quiere acompañar, para que de esas cosas hagamos santidad. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, como Jesús lo quiere.